hola qué tal amigos que habla isabel de lorbe bienvenido a este su canal de variedades vamos a presentarles este panorama acá estamos en cabrera y san juan república dominicana estamos aquí paseando mirando estamos por acá se me olvidó el nombre de la organización pero no importa mire en el red estamos visitando amistades mire qué panorama mire qué cosa preciosa en r de r de esas zumbillas por ahí de alquiler vamos a darle un tour por acá por esta house el frente de la house el jardín el jardín la marcucina Está preciosa. Vamos a mostrarle parte de la casa, mire la cocina. Por allá están preparando una comidita. Ya, lo voy a pasar para acá porque ya eso es privado. Vamos a darle un tour para afuera. La comidera. Miren el patio acá. Miren los gallitos cantando. Los gallitos cantando, cantando. Miren el patio, los plátanos. Miren los gallitos cantando. Miren los gallitos. Patio. Uy, los coquitos. ¿Cuántos tumbaron? déjame el mío para ahorita porque yo tengo no tengo ahora pero ahorita mira la mata de guayabas mira esta guayaba otra de ahí y una matita de coquitos y están tumbando coquitos mira los coquitos mira las guayabas aquí muchas gracias muy qué rico mi casa había una masa de esa enanito bueno mis amigos terminamos este pequeñito tour por esta casa por esta house que la estamos visitando en que lindo estamos en cabrera este es un lugar turístico de la república dominicana espero les haya gustado el vídeo que le estamos mostrando ahora vamos a comer qué lindo qué preciosa dejaron las guayabas acá pues yo me la agarro para mí mira mi bebecito que yo estoy bebiendo aquí terminamos que la gracia de la misterícula del señor sea con cada uno de ustedes ahora vamos a comer mira cómo están ellos allá con la pala